Veneno, te metiste en mi arena, te metiste en mi casa y me fuiste a humillar, pero esto no se va a quedar así, porque estoy aquí en Panamá, viene por ti perro, no te escondas, te estoy buscando y de todas maneras te voy a encontrar y te voy a llevar el 28 y te voy a arruinar, te voy a hundir y te voy a acabar delante de todo el público porque el barrio me respalda perro y voy a acabar contigo, no te me escondas, te veo el 28 si es que no tienes miedo, te voy a partir toda tu... Gracias.